Música Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuanto una me dice adiós, cuanto una me dice adiós La urbella me está esperando Música Al que hoy dijo que en la tele El negocio de droga es lo peor Me disculpe a mi esa persona Pero yo no le doy la razón Diez años tiene ya mis amigos Diez años tiene este terror Música En el cine solo se había visto Esta clase de atrocidad Violencia inimaginable Pero ahora si es realidad Ciudad Juárez ha sido escogida Las mujeres no viven en paz Me dio mucho coraje Me dio mucho coraje enterarme Más sorpresa para mí no es Como siempre así ha sucedido Corrupción, negligencia otra vez Si la justicia no puede hacerlo Los civiles lo vamos a hacer Música Si la gente sabe también algo A sus órdenes vamos a estar Que se escuche en toda la frontera Todo el público en general Compatriotas vamos cooperando Esto al mundo ha hecho indignar Pareciera ser obra del diablo Por la forma como lo realizan No es justo que tantas mujeres De esa forma han perdido la vida Empleadas de maquiladoras Fíjense bien en donde transita Me dio mucho coraje enterarme Más sorpresa para mí no es Como siempre así ha sucedido Corrupción, negligencia otra vez Si la justicia no puede hacerlo Los civiles lo vamos a hacer Música 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 Para siempre, para siempre, es la luz, el destino del estruendo que albera al cielo de las estrellas musicales. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos, a lo que en esta ocasión, estarás a punto de vivirlo. De retompar del poder y musical, se siente la presencia, se siente la entrega. Que en este momento, el pulsar de tus sentidos, es callar al máximo, al máximo. ¡No! ¡Se va el firmamento! ¡Ele está llegando! 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 ¡Ah, de patrón, ellos estarán a punto de tocarte! Las cifras más sensibles de las que te necesitarán, este evento musical, que va más allá durante todos los tiempos. ¡No se veis! 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 ¡No se vea los rayos de pajaca! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque fuera un hombre rico, no estaba ocupada de suelo No te vengas de suelo, un grito comprado de suelo Porque el día en día no hay dinero, deseamos yo que era mejor Yo de quien sabes, no me amaba, yo el sueño que se abusó Porque fuiste enamorada, nunca más pensaré en lo que eres Y me estás oyendo, guapa Y aunque fuera la tristeza, volveré por algunos besos Que me quieren, que me quieran, pero no encuentres besos No te vengas de suelo, no te vengas de suelo No te vengas de suelo, no te vengas de suelo Porque fuiste enamorada